A lo largo de la historia y sobre todo de la historia reciente, los ejércitos y también los servicios de inteligencia han buscado todo tipo de artimañas o todo tipo de mecanismos para imponerse al adversario. Y aunque nos parezca mentira, también los ejércitos y los servicios de inteligencia han utilizado la parapsicología. Podemos pensar, esto no se ha realizado nunca, ¿quién va a utilizar en un ejército, en un servicio de inteligencia a la parapsicología? Pues sí, sí que se ha utilizado y además con profusión, sobre todo durante la Guerra Fría. La parapsicología, un campo que investiga fenómenos aparentemente inexplicables relacionados con la mente humana, ha suscitado interés en varios ámbitos, incluyendo el militar. Durante décadas se han explorado formas de aprovechar supuestas habilidades psíquicas para obtener ventajas en el campo de batalla. Desde experimentos de percepción extrasensorial, para obtener información sobre ubicaciones estratégicas, hasta intentos de influir en el pensamiento del enemigo mediante telepatía. ¿Y qué consiste básicamente, principalmente estas actitudes parapsicológicas? Pues serían cuatro. La telepatía, es decir, la comunicación mental a distancia. La precognición o clarividencia, adivinar el futuro. La percepción extrasensorial, actuar de tal manera que captemos información que no captan los sentidos. Y telequinesis, ser capaces de actuar sobre la materia física con la mente, es decir, mover objetos con la mente. Lo utilizó en su momento ya el antecesor de la KGB, en el caso soviético, el NKVD, posteriormente, por supuesto, también la KGB, que realizaba experimentos masivos parapsicológicos donde tiene su sede, que todavía la sigue teniendo en Moscú, en la plaza Lubyanka. Es más, durante la época de Stalin, a pesar de que este tipo de experimentos estaban oficialmente prohibidos, teniendo en cuenta que el materialismo marxista pensaba que no existe nada más que la materia, no existía nada espiritual que no coincidiera con la materia, pero lo cierto es que se realizaron experimentos telepáticos en la época de Stalin. Es más, uno de los principales experimentos telepáticos se realizó en presencia de Stalin. Según cuentan algunos de los que participaron en él, que consiguieron que uno de los grandes telepáticos que había en ese momento en la Unión Soviética atracara un barco de manera telepática, le mandó un mensaje mental para que le entregara todo el dinero que tenía en aquel momento en el banco. Una de sus grandes figuras parapsicológicas fue Larisa Vilenskaya, y que parece ser que realizaba verdaderos prodigios en este campo. También utilizaron en esa época a los soviéticos adotados siberianos para que a través de su capacidad de percepción extrasensorial fueran capaces de condicionar estados de ánimo, sobre otras personas. De todas formas, hay que ver a lo que se llegaba en aquellos años de la Guerra Fría incluso antes para obtener ventajas sobre el enemigo. Yo personalmente no creo en estos experimentos, ni creo que funcionen realmente, pero me parece curioso porque si los utilizaban es porque tenían fe en ellos. Sigamos escuchando. Hemos de decir que en realidad queda muchísimo por saber de aquellos experimentos porque el propio Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, reconoció que cuando era director de la KGB, había hecho desaparecer, no sabemos si destruir o guardar, probablemente las dos cosas, la mayoría de los documentos clasificados máximo secreto relacionados con estas investigaciones parapsicológicas. Pero es que el Reino Unido también realizó todo tipo de acciones parapsicológicas. Entre otras cosas, intentaron desinformar astrológicamente sobre el desembarco de Normandía. Ayan Fleming, el creador de James Bond, a través de sus novelas, junto con el almirante Godfrey, crearon una unidad de guerra psicológica y parapsicológica, donde utilizaron a videntes y a ocultistas. Es más, también el Reino Unido utilizó al astrólogo Luis de Bal para que interpretara el horóscopo y la carta astral de los principales líderes nazis para saber cómo, a través de esa información astrológica, podían influir parapsicológicamente sobre ellos. Durante la época de George Bush, ya en Estados Unidos, la CIA, cuando fue director de la CIA, también se preocupó por esta comunicación telepática. Y es más, ya durante la presidencia de Carter, dieron 6 millones de dólares precisamente para investigaciones de esta naturaleza, donde llegaron a utilizar, como no, al gran genio de la parapsicología, a Uri Geller. Para el que no lo sepa, este Uri Geller es un ilusionista, mentalista y supuesto psíquico israelí conocido por sus supuestas habilidades de flexión de metales con la mente y otros trucos paranormales. Geller ganó fama en la década de 1970, con sus apariciones en televisión y sus demostraciones públicas de telequinesis y lectura mental. Sus habilidades, aparentemente inexplicables, generaron controversia y debates sobre la autenticidad de sus poderes, con algunos creyentes considerándolo un genuino talento psíquico, y otros lo descartan como un hábil ilusionista. A lo largo de los años, Geller ha seguido manteniendo su reputación y ha participado en diversos proyectos de entretenimiento y eventos públicos relacionados con fenómenos paranormales. Sin embargo, su trabajo ha sido objeto de escrutinio y esteticismo por parte de muchos científicos y estépticos, quienes han cuestionado la validez de sus afirmaciones y la falta de evidencia científica sólida que respalde sus supuestos poderes paranormales. No debemos olvidar que esta película del año 2004, de los hombres que miraban fijamente a las cabras, donde se pretendía que seres humanos mataran a una cabra solamente mirándola, este experimento fue real. Se llevó a cabo en Fort Bragg, en Estados Unidos, y fue absolutamente real. Es decir, no fue solamente para una creación para la película. Y por supuesto, dentro de este gran campo se utilizó con mucha profusión la telepatía, esa comunicación a distancia. Por ejemplo, en el bando soviético había un gran parapsicólogo telepático que se llamaba Karl Nikolayev, que era capaz de, incluso a más de mil kilómetros de distancia, comunicarse telepáticamente, encerrado en una habitación totalmente aislada, en un campo que además no tenía, no le penetraban las ondas electromagnéticas para que no hubiera ninguna interferencia y consiguió resultados muy positivos. La Unión Soviética a esta telepatía le llamaba biocomunicación. En Estados Unidos, según documentos recientemente desclasificados, se llegaron a realizar más de 650 investigaciones sobre la telepatía, en algunos casos con resultados muy satisfactorios. Sin embargo, la falta de evidencia científica sólida ha llevado a que muchas de estas iniciativas sean vistas con esteticismo y críticas. Aunque el potencial de la parapsicología en el contexto militar ha sido objeto de debate, su aplicación práctica y efectividad siguen siendo cuestionables y en gran medida especulativas. Como ya he dicho, no creo que todo esto funcione realmente, y sí pienso que tiene mucho de su gestión. Pero cuando grandes países han reconocido haber utilizado estos métodos y gastado millones de dólares en investigación, por algo sería. ¿Qué opináis vosotros de todo esto?